Música 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 Él está muy orgulloso de su ranchito querido Música El lugar que lo vio de ser y nada más lo echara al olvido Mucho menos a su padre, los que de un lado cariño Música Me gusta tomar cerveza con sus temores Música 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 saludos cordiales a la guapa aquí y señora Ernestina Guadalupe que se me esté pasando bonito, o no órale, vamos a continuar, vamos a enviar los manos de la música a todas las familias que nos están acompañando en esta noche saluditos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!